Hace un par de aventuras llegamos a una hermosa ciudad con la bandera más grande del mundo, además de una de las plazas más modernas de toda Venezuela. Hoy en una nueva aventura te invito a conocer más de la ciudad del Tigre. Ponte cómodo y disfruta del viaje. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supersines.com.be o en su cuenta de Instagram arroba supersines porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Y la mejor recomendación para esta aventura es donde nos hospedaremos, el Internacional Gran Hotel, que cuenta con 240 cómodas habitaciones. Y si traes a tu mascota, no te preocupes, porque también cuentan con PetTrendly. Las instalaciones están geniales, con cancha de tenis, piscina, salones para eventos y más. Reserva por el 0412 137 7062. Bueno y seguimos recorriendo la ciudad del Tigre, gracias pues a esta visita que nos realiza nuestro amigo Genaro Rivas. Y estamos hoy en el centro de la ciudad, en el conocido Casco Viejo del Tigre. Donde nos ubicamos en este momento es la Plaza Generalísimo Francisco de Miranda. Pero como te comentaba ayer, en el caso de la Plaza España, bueno la gente aquí la llama Plaza La Patilla. Porque servía como punto central, punto de acopio, para los finqueros que producían ese rubro de patillas, esperar y dejar a sus empleados acá. Entonces por eso quedó la Plaza de los Patilleros o la Plaza La Patilla. Pero realmente se llama Plaza Generalísimo Francisco de Miranda. Una obra construida en Mancomunidad, con la gestión municipal y los amigos de la Logia Amazónica, que la tenemos acá al frente, lo que sería la Logia Estrella de Guanipa número 41, que forma parte de la historia tigrense y de la historia de Venezuela y de la humanidad de alguna manera. Porque siempre encontramos en algún sitio el tema de la Logia. Esto es, acá vamos a dar entrada, la Avenida España, calle Miranda y vamos a dar ingreso a un corazón que mantiene vivo a todo cuerpo. Que es la parte de los pequeños empresarios, la parte de los mercados municipales. Que visitar una ciudad, visitar un pueblo, visitar un caserío y no visitar su mercado, es como que no hubiésemos estado, ¿verdad? Porque es donde conocemos más la historia, donde conocemos el tema de los sabores de la ciudad. Bueno, aquí los vamos a empezar a conocer y empezamos a recorrer cuando gustes. Bueno, vamos, vamos a comenzar una vez con el recorrido. Seguimos. Empezamos por aquí, vamos a conocer los sabores. Aquí está el pana del guarapo de caña. ¿Pasó, mano mío? Todo bien, hermano. Todo el pelo, gracias a Dios. Definitivamente, el tigre tiene sabor. Y algo que caracteriza a nuestra ciudad es el guarapo de caña. Este hombre tiene historia en este pueblo, en esta ciudad, en lo que es la comercialización de este producto. Y él nos va a contar más de lo que es el guarapo de caña. ¿Cómo pide mierda? El guarapo de caña se hace con la caña de azúcar. Al principio la caña se corta, se lava, se muele y después se cuela. Después se echa en la botella y después se sirve. ¿Y ustedes han probado ya el guarapo de caña? Sí, hemos probado. Y el papelón sale de la caña. Lleva un proceso de cocción. De cocción, exacto, de cocción. Se sirve igual, pues con limón. Quita el limón. ¿Y cuáles son los precios? Los precios, no, yo tengo un solo precio. O sea, del vaso son 20 bolívares. Las botellas son 40 bolívares y hay botellas de estas de 2 litros en 80 bolívares. Bueno, vamos a invitar entonces a los amigos a que vengan a disfrutar. Ah, claro. Bueno, yo los invito a que vengan a disfrutar el guarapo de caña bien frío o el limón. Estamos a la hora de aquí. Este es el mercado municipal. El corazón mercantil del tigre, de alguna manera. Aquí confluyen sabores, olores. Hay un producto que vamos a conocer ahorita que estoy seguro te va a transportar o nos transporta al tigrense a su infancia. Es un producto característico, es una bebida propia, autóctona, que le da sabor, color y recuerdo a la ciudad. Eso se conoce como la vitamina. Ahorita vamos a ingresar al mercado municipal como tal para que las conozcan y seguimos haciendo el recorrido. La gente puede ver que acá las hortalizas, las verduras, las carnes, productos lácteos, productos del mar, como buen pueblo oriental, ventas de pescados obviamente no pueden faltar. Entonces vamos a entrar al mercado para que conozcamos la vitamina. 75 años de historia, 75 años de un sabor característico de nuestra ciudad, tercera generación al frente de lo que nosotros conocemos como la vitamina. Pero yo creo que él te puede echar el cuento mejor que yo de lo que vamos a vivir aquí. Fíjate, típico del mercado lo que es. Si pudieras recoger el audio de la música margariteña, de la música oriental. Si la recoge. ¿Tú conoces la vitamina? No, no, no conoces la vitamina. Que me explique qué contiene, de qué se trata. Yo te puedo decir que tiene amor. Tiene amor. La parte de amor que tiene. La base de la vitamina es la Uyama. Uyama. Es la base principal. Tiene otro ingrediente que es el mejor secreto que ha hablado del tigre hace 75 años. Tiene mucho amor y mucha constancia. Es una malteada a base de Uyama. Es la bebida del tigrense. Después que tú sales de la iglesia que te bautizan, te tomas una vitamina y eres ya tigrense total. Ya eres tigrense. Ya eres tigrense. Eres tigrense adoptado. Maxi es la tercera generación. Este negocio fue fundado por Sobeno en este mismo punto, en esta misma historia. Obviamente, como hemos venido comentando, siempre con el avance del tiempo, algunas mejoras, pero siempre la receta, el amor y la pasión y la constancia, como lo decía Maxi, presente en la vitamina. Es una bebida tigrense por excelencia que nos identifica. Creo que Maxi es quien nos puede contar mejor el tema, como él lo narra. Dice que no vende una bebida, sino que vende. Una historia. Una historia. Sí. Imagínate, son 75 años. Ya las personas que venían con sus papás, que quizás no están ya en este plano, se toman una vitamina y recuerdan, ¿sabes? Cuando los traían de niño y eso los vuelve al pasado. Entonces, dice, guau, el mundo ha venido con mi papá, yo era pequeño, yo no estaba, o familias que están fuera del país se toman fotos, mira, ¿qué estamos haciendo? Ahora estamos tomando una vitamina. Entonces, eso es muy bonito, ¿sabes? Eso es muy bonito. Este trabajo es muy bonito. Nosotros como que unimos a la gente, de cierta manera, con esa niñez, con esa infancia tan bonita que tuvieron, que los traían acá al mercado y, bueno, por eso es lo que nos animo de seguir todos los días y estar acá, estar acá viniendo al tigrense su bebida. ¿El precio de la vitamina? El precio de la vitamina son... ¿Tengo dos presentaciones? Tengo dos presentaciones. Esta es la mediana, vale 35 bolívares y la grande vale 40 bolívares, por supuesto. Algo que tiene la vitamina es que la ñapa no falta. O sea, la ñapa, la vitamina es dos en uno. Usted toma una y la otra va por la casa. Nada, a los tigrenses que conozcan su bebida y aquí siguen siendo bienvenidos en su mercado, aquí y a los que no son de la zona los invitamos, los invitamos. En verdad que el tigre es una ciudad muy bonita, una ciudad que está abierta a las puertas a todo el que nos visita y, por supuesto, pasen por acá degustando su bebida. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! Esto es tu... No sé qué tú haces vos. Vamos a hacer un intercambio de regalos. Y la ñapa. Y la ñapa que no falta. Y la ñapa que no falta. No, no, Era un puesto de revistas, pero no como lo conocemos actualmente, que tú llegas con dinero y compras una revista. Ellos tenían una particularidad. Tú comprabas la primera y a partir de allí no comprabas nunca más una, porque tú llegabas con esa y la cambiabas por el número que seguía. Y leías ese número y lo traías y te entregaban otra. Y podías pasar toda la vida leyendo con una sola revista paga. Podías venir, si tú los tenías, podías venir y venderlas acá. O también podías comprar para ti, pero también tenían esa modalidad de intercambio. Tú traías revistas y te llevabas revistas. Traías novelas y te llevabas novelas. Traías cuentos y te llevabas cuentos. Ahí eran típicos los cuentos de Calimán, Águila Solitaria, Tamacún, Memín y Condorito el Infaltable. Esa es parte de la historia que tenemos acá en nuestra ciudad. Realmente el tigre, a pesar de su poca edad, tiene muchísima historia. Bueno, vamos a brindar y seguimos con el recorrido en todo. Gracias, Maestro. Típico que consiga siempre meray, maní en todas sus presentaciones. El meray, la gente normalmente conoce el meray asado, que es el meray dulce. Pero también tenemos un meray salado que es frito, como el maní. Tiene el mismo proceso de cocción. Es frito en el propio aceite de él, en vez de asado. Aquí hay muchos sabores que nos caracterizan. Este es el área de lo que es la carnicería. Tenemos el área de pescadería. Tenemos distintos sabores que recorrer en nuestra ciudad. Tenemos muchísimo contenido. No perdemos nuestros sabores orientales. No los perdemos. Aquí entramos a lo que es la parte de la pescadería del mercado municipal. Ya vamos a conocer un poco de todo esto que tienen los muchachos preparados acá. Y que es obligatorio, de alguna manera, en los puestos del comedor, en las mesas de cada tigrense. Es obligatorio, de alguna manera, disfrutar, saborear pescado. Sobre todo el pescado de mar. Aunque estamos muy cerca de las riberas del Orinoco, lo que nos permite proveernos también de pescado. Este es de río. Este es de río. Este es un bagre rayado. Este es otro tipo de bagre también de río. Aquí sí tenemos la típica sardineta fresca. Aquí la tenemos de mar. Tenemos otros pescados de mar por allá también. Mira. El famoso vuelve a la vida. Aquí tenemos los ingredientes principales del vuelve a la vida. Ella nos va a contar qué tenemos por aquí. Nos cuenta rapidito. Esto es, mi amor. Mejillón, mi amor. Mejillón. Pepitona y huacuco. Y huacuco. Ahí está. Pues tres componentes del vuelve a la vida. ¿Con precios? Medio pilito, 150. Medio kilo, 100. 120, medio kilo. Y también te lo venden en combito, ¿verdad, mi amor? Exactamente. Parte de los sabores, pues, del tigre. Como decimos nosotros, el tigre tiene sabor. Salado. Es el rallado salado. Rallado. Sí. Espera. Compadre, ¿nos puede echar la historia, el nombre de los peces que tenemos acá? ¿Este es, hermano? Rallado. Rallado. Ah, pero mucho más grande. Este es el papá de los que vimos ahorita allá. Rallado. Aquí tenemos... Rallado, dorado y saldillo. ¿Ok? De las riberas del Orinoco, del área de Mapire, el área de Boca del Pado, donde el famoso Pelo y Guaya, por allá por Boca del Pado. ¿Pelo y Guaya quedó el nombre? Quedó el nombre. Ya lo que quedó fue la historia. La historia de Pelo y Guaya. Así que, bueno, esto es parte de lo que es la historia. Como decía, como estamos en la confluencia del Mar Caribe y del Orinoco, tenemos pues la dualidad de frutos, como este del mar y los de río. Tenemos ambos productos en la ciudad. Si quieres, vamos a ir hacia allá para que vayan a lo que es el tema del desayuno y ya las áreas preparadas. Vamos a ir hacia allá. El área de empanadas y pastelitos de la ciudad. Frito, arepa, marcillas, chinchunas. Aquí tenemos variedad de sabores en cada uno de los puestos. Aquí vas a conseguir empanadas para todos los gustos. Así que, bueno, decidan ustedes si quieren pararse un momento. ¿Venimos a este? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa esto? Hacer sus compras al mercado, pero ahorita tenemos seguridad 80% de lo que era antes. Antes era muy complicado que la gente viniera tranquila al mercado. Ahorita sí ha saneado bastante lo que es la seguridad, el mantenimiento del mercado se ha mantenido mucho mejor que anteriormente. Pero aquí, bueno, los invitamos a todos que vengan a visitar el mercado municipal del tigre, que es lo del cochino, el frito. Entonces, la señora es de los personajes más antiguos aquí del mercado municipal que labora con esto, porque lo que es el frito de cochino, la morcilla. ¿Cuántos años tiene usted aquí, doña? Laborando. Ah, una vida. Toda una vida tiene aquí, toda una vida. Esto lo trabajan con el cochino, ¿no? Los muchachos andan visitando la ciudad y nosotros, ellos vinieron al mercado y nosotros les estamos enseñando a las personas más de íconos acá en la ciudad, pues, que tienen más tiempo laborando acá en el mercado. ¿Y qué precio tiene? ¿Cómo lo ven? ¿Cuántos me venden uno de estos para probar? ¿Cuántos me venden uno de estos para probar? A ver. No, solo uno. Es que tienen años aquí, pero... A ver. No comía mucho esto antes. No me compraba la bolsita. No hay una bolsita. No, no. ¿No es picante? No, no. ¿Normalmente? Sí, normalmente es picante, sí. Hay unas dulces. Las que compras ahí en Puerto de la Cruz, siempre es picante. Por eso las que venden empaquetadas, las que llaman Monserratina. Ajá. Ya vienen ya... Esta dulce, está muy buena. Vienes a consumirlo, ¿no? Vienes a consumirlo, ¿no? Las rifas. Son rifas. Rifas diarias. Eloy. Eloy. Unos amigos que visitan la ciudad, explícale cómo es la temática de la rifa. El mercado es la que está de junta, con un troce de un poquito para... El mercado es una grima que voy aquí. En el mercado, en vivo directo, ¿eh? Los hermanos, hermanos, hoy tenemos la ruta de mercado, ¿eh? Entonces voy a la poli, que es en vivo directo. Lucas. ¿La cual es que? 11.5. Me invitamos a todos a participar, ya me quedan las últimas 5 goletitas, juega 11.5 En la guanetica vale 60 goletas, le damos la bienvenida a este compañero aquí, le damos la bienvenida a todos los compañeros Por favor, le damos la bienvenida a todos los compañeros, le damos un aplauso en el caso Me invitamos a participar 11.5, voy a acelerar y cumplimiento a este compañero Calo, le damos el mercado Si vale, acá hay una rifa todos los días, todos los días, todos los días sale, ya la gente le tiene confianza A veces productos, a veces cosas monetarias, también tiene electrodomésticos, depende como esté la situación en el momento de la semana Pero a veces todos los días la rifa, y ya están seguros que ellos pasan por todos los puestos, dejan su tiquecito Y en la tarde vienen antes de la rifa, pasan cobrando su cuestión, y la tiran en la calle Ellos, como es en vivo, como dice el güey Gracias patrones, gracias Calo Dale hermano, saludo Este es un punto de queso que lo conoce todo, medio tigre, como que te dicen Este sitio acá, específico del queso, la gente cuando, aquí hay queso, así no haya, la distribución del queso, está acá pues Está aquí el queso, este es... Para que pruebe el crédito de Calo El queso de la popular Catira, la Catira, lo conocen como la Catira, acá esta muchacha, todo el año tiene queso, así no haya, el subpunto del queso Está en su punto La gente, la gente viene acá, si quieres hacerle alguna pregunta a la Catira, algo, ella es también icono, tiene mucho tiempo aquí en el mercado Y acá salimos a otro mundo, ya este es otro, si a la calle es más, más, más fuerte, pues ya es otro Ya te das cuenta que la organización adentro, a la de afuera, pues Aquí llegamos, aquí llegamos al sitio de la, de la señora Milla, mamá Milla, como cariñosamente le decimos La señora Milla acá, vende empanaditas, es decir, los tamaños de sus arepes empanadas Mike, ¿cuántos años tienes tú aquí, mamá Milla? Algo, no Estos son unos muchachos que nos vienen a visitar la ciudad, vienen a visitarlos, son youtubers, están conociendo y le estoy presentándolo Las personas más íconos del mercado, pues, las personas que tienen tantos años trabajando acá 35 años tengo aquí Habla con él ahí, explícale, ¿cómo es tu cuestión? Sí, ¿qué ofrece aquí? Vendemos aquí desde las 5 de la mañana, arepes, empanadas, pastelitos, ¿cómo es? A 25 bolívares, de lunes a domingo, el domingo nos venimos como a las 4 y media para vender Usted sabe, porque venga la gentecita, porque ahorita la situación no está bien Pero ahí vamos, luchando, cada día más luchando y luchando hasta el final Le explicaba a ellos que acá era el sitio donde la gente, cuando salía de su fiesta, de la rumba, como que llaman en la madrugada Vienen acá específicamente, tú vienes, mañana es domingo, tú vienes acá a las 5 de la mañana y esto está así de full, porque la gente ya está desayunando aquí donde la famosa mamá Milla Le he vuelto a la abuela Milla, puesto icónico a la señora Milla Bueno, la invitación a la gente que está viendo el video para que venga a disfrutar de todo el día afuera Bueno, yo les deseo un excelente día y que vengan cada día a ver y a ver y a ver el mercado y a comprar comida y a comer aquí pues Y en todos los sitios, no a mí nada más, en todos Porque el mercado cambió, ya no es el mismo de antes Ya no es el mismo de antes Un mercado que se construyó porque hace varios años ya, porque la ciudad no lo ameritaba pues, pero volvió a crecer la ciudad y mira como estamos pues Sí Pero el mercado acá, la mayoría de los que estaban acá afuera, pasaron a este mercado, cuando se construyó en su momento Pero volvió a crecer la ciudad y mírate pues, otra vez entonces Mi nombre es Raúl y Nava, este es el mercado de pequeños empresarios Las María Esto prácticamente todo es ropa, pues ropa, esto de aquí todo es ropa, para damas, niños, caballeros La gran variedad de zapatos, todo lo que se pueda, también tenemos servicios técnicos de celulares, tenemos balbería, peluquería, todo tipo de cosas Mira, a ver, gorra Adiós señor Adiós, adiós ¿Alguna otra pregunta que desees? Sí Abrimos a las 7 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde Muy buenas ofertas ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes, bueno los domingos, solo los domingos que trabajamos de 7 a 3 de la tarde Lo demás, tenemos 4 pasillos, 2 pasillos completamente de ropa y 2 pasillos para acá que tienen que estar, hay variedad de mercancías Como, ve aquí tenemos por lo menos esta zona de acá, algunas hay ropa, otras tienen manicure, pedicure Hola, buenas Hola, buenas Buenas Este Peluquería también, aquí tenemos peluquería Buenos días Esto también es peluquería aquí en esta parte Hola Hola, buen día Yo trabajo maniquidor, pedicure Esta es la cartelera, los horarios Buen día Hola ¿Cómo están? Una amplia variedad de ropas, de damas, para todos los estilos y modelos, hay para niños, para damas, caballeros, personas adultas Zona Wi-Fi Zona Wi-Fi, también servicios técnicos Aquí hay de todo un poco Bueno, ese es el mercado de pequeños empresarios Las Marías, quedan invitados todos, quedan todo el frente de la plaza La Patilla Bueno, bienvenidos, vengan a ver las ofertas, hay bastante variedad Muchas gracias Gracias a ti Nuestra siguiente parada es la avenida Jesús Zubero, donde me dijeron que venden una rica pizza Y no solo eso, sino que cuentan con toda la gastronomía en un solo lugar Y se trata del restaurante familiar Paparazzi Cuéntame de las instalaciones Bueno, estas son las instalaciones de Paparazzi, ¿verdad? Tenemos capacidad para 120 personas La decoración ha sido mía, personal, todo Tenemos la parte de colecciones de cámaras también Paparazzi es el nombre enfocado en eso, pues En cámaras, en retratos, en todo eso Y bueno, tenemos variedad en comida Tenemos lo que es carne, pescado, pollo, pasta, mariscos, hamburguesas, pizzas ¿Y acá tenemos peces cocteles? Todas variedad en cocteles Tenemos una carta en variedad en cocteles Aparte, bueno, tenemos todo tipo de bebidas nacionales e importadas Tenemos esta área aquí De... De la piscina Tenemos sushi también Tenemos todo en un solo lugar Tenemos variedad en sushi Todos los productos importados Trabajamos el sushi, pues Con todos los productos de primera Pescados, tenemos la área de la piscina ¿Verdad? También la gente puede comer Puede venir Pasa el día aquí agradable En la parte de la piscina Próximamente ya vamos a tener aquella área Para tirar aquí eventos privados ¿Cuál es el momento que nos tiene... Si nosotros queremos pasar el día ¿Tienen algún full day? No, ahorita en el momento no es un full day Pues la gente se come Y los precios son muy razonables Muy económicos No son precios... De alta, pues Un precio... Normal que cualquiera lo pueda adquirir Pues, ¿me entiendes? Exacto Entonces, yo puedo venir a consumir... Sí, comer tu hamburguesa Tu piscina Y pasas tu día aquí tranquilo Ah, que buenísimo Tomas tus tragos Tomas todo eso Buenísimo, vamos a invitar entonces A los amigos que nos están viendo Que visiten, vengan a Paparazzi Bueno, que más que decirles Ya nos conocen pues Somos bastante conocidos en esta área Del Tigre Y los invitamos a que vengan a Paparazzi pues Para que disfruten de una buena gastronomía Todo en un solo lugar Hotel Luxor Y Paparazzi Una aleación hecha en el Tigre Que ha dado bastante de que hablar Y próximamente tenemos Carne a la brasa Con tambores chinos, cajas chinas Y... Vegetales también van acompañados Le voy a dar una vuelta A lo que es carne a la brasa Total Ahorita vamos si quieren Para que empiecen a ver Lo que es el tambor chino Para ver hacia donde vamos Este es Una de las que ya tenemos Para las carnes Son, van a ser Tres, cuatro tambores chinos Uno para pollo Uno para carne Uno para cerdo Y uno para cordero Aparte de la parrillera Esto va a ser una área externa Para las carnes también Este es próximo A inaugurar también El Paparazzi Ya con esto no nos falta nada Falta son clientes Que vengan a disfrutar De una buena comida Muchas gracias A su orden No podía seguir esta aventura Sin conocer La plaza que queda En la avenida España Que lleva El mismo nombre La avenida Es común La España Es nuestra ciudad Que conecta Desde el entrada De Puerto de la Cruz Hasta la avenida Ciudad Bolíva O viceversa Viene de Ciudad Bolíva Está ubicada Por acá Para llegar hasta la avenida En la avenida España Esto es nuestra plaza Como todos Nuestros espacios públicos Estamos con la avenida El chéreo El baile Puente Funcionando perfectamente Constantemente Un espacio pensado En su momento Para la recreación De la ciudad Y que obviamente Con el pasar del tiempo Al correr de los años Hemos venido actualizándonos Colocándole servicios Como es el internet Se divide la ciudad En dos vertientes La parte este Que es Pueblo Nuevo Norte Allá Es hacia mi izquierda Donde se puede apropiar En el final Uno de los primeros Aproductos Que se propone En nuestra ciudad Que es el famoso Conocido tanque Del himno En el que es Cima Carrero Norte Y de mi lado derecho Tenemos uno De los sectores Más amplios De nuestra ciudad Que es La urbanización El 23 de enero Pero que si ustedes Entramuntas a la cinta ¿Dónde queda la urbanización El 23 de enero No se Porque desde el principio La han conocido como La Paz ¿Ven? Que es un nombre popular Que ha sobrepasado Al nombre Al nombre original Cosa que sucede con La Paz Pero también Mira y ve Y ve Y ve Y ve Como se llama Porque sustituye Por el apodo Eso ha sucedido Con nuestra comunidad Que tenemos acá A la redaya Ahí dicen Aproximadamente Una 25 de enero Estamos hablando De una de las 50 pobladas De nuestra ciudad Más grande y granada Seguimos nuestro recorrido Del lado izquierdo También tienen Lo que es El cuerpo De policía Municipal La policía de San Rodríguez No es casualidad Porque somos Una de las ciudades Más limpia Aquí no hay nada Planificado Estamos caminando Y podemos observar Que tal vez Están grabando A las personas Un viernes A las 5 de la tarde Haciendo limpieza Nos vamos a dirigir Nos vamos a dirigir Hacia un tótem Llamando nosotros Un pequeño monumento Dedicado Al país español Al país ibérico Pues Somando la relación Del nombre de la plaza Plaza España Y pues También tenemos allí Un pequeño homenaje A la madre patria Como es Llamada Desde hace muchos años Un recorrido Fresco A pesar del sol Tenemos bondades En nuestra ciudad Nos beneficia A la altura 250 metros Por el centro del parque Vientos a litros Que no tocan por nada Por ese conocimiento A la última Ágrada A pesar del sol Este es el monumento Dedicado A Don Quijote De La Mancha Miguel de Cervantes Nacido Allá En La Mancha En 665 Y que tiene pues Esa frase Ve mucho Y anda mucho Ve mucho Y sabe mucho Creo que Más nada Que agregarle a la frase ¿No? Aquí tenemos por supuesto Una bandera Homenaje A Altaña Naciendo Y en los siglos Panos Como el municipio del Pueblo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y si de hospedaje se trata Quiero recomendarte Algunas opciones Y comienzo con el Hotel Green Park, ubicado en la Avenida Peñalver. Cuenta con habitaciones confortables, piscina y salones para tus eventos. Contactos y reservaciones por el 0412-403-0409, arroba Green Park El Tigre. La siguiente recomendación es el Genston Inn, donde tendrás comodidad y una agradable estadía. Cuenta con una deliciosa oferta gastronómica porque justo al lado está el restaurante y el refugio, que visitamos en la aventura anterior. Contacto y reservaciones por el 0424-864-8336, arroba Genston Inn. Y la última recomendación es la primera cadena venezolana con servicios 5 estrellas y se trata del Hotel Eurobuilding Express, donde todo lo bueno sucede. Contactos para reservaciones, 0283-241-7111, arroba Eurobuilding El Tigre. Han sido increíbles todas estas aventuras por el Tigre, me han encantado y saben que es lo mejor, su gente, maravilloso el Tigre, definitivamente me encanta. Si te gustó este video y todas las aventuras, pero más que todo este video, recuerda darle like, comentar, compartirlo, activa la campana para recibir las notificaciones y por supuesto, suscríbete al canal. Yo soy Genaro Rivas, arroba Soy Genaro Rivas. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere mucho. Chao, chao. Ponte cómodo y disfruta el viaje. Chao, chao.